La banca y el subconduernio crédito mazónico Nos están llevando a... En este lado oscuro En este lado oscuro En una gran tumba Nadie de escapar Soñaron cien palomas En nombre de la paz Cañaron nuestras cabezas Nos pusieron el cuñado En la vacante Para sentirme pobre Intentando parecer un dolor Te paro la cuesta más adentro Sin tanto ni con Dios Ni con el diablo Te paro la cuesta más adentro Mis unes no fueron a la vacuna No digas a nadie que nos llevas con tu tiempo No digas a nadie que nos llevas con tu tiempo No digas a nadie que nos llevas con tu tiempo No digas a nadie que nos llevas con tu tiempo No digas a nadie que nos llevas con tu tiempo No digas a nadie que nos llevas con tu tiempo No digas a nadie que... No digas a nadie que nos llevas con tu tiempo No digas a nadie que nos llevas con tu tiempo ¡Eso es nervioso, eh!